Hola chicos, Ciencias Naturales 25.9 Iniciamos o damos el salto de minerales a rocas Pero antes lo he preparado un poquillo Sí, porque a veces hay pasos decisivos para la comprensión de toda una materia subsiguiente Y este creo que es uno Cuando hablamos de minerales y de rocas, ¿qué ocurre? Pues que los contenidos que nos van a dar van a estar continuamente mezclados Es decir, nos van a hablar de rocas metamórficas y nos han hablado de minerales metamórficos De rocas sedimentarias y también de minerales sedimentarios, ya nos han hablado Nos van a hablar de todo, igual llega un momento en que dices Pero bueno, a ver, es que los minerales y las rocas son lo mismo Cómo, cuándo diferenciar una cosa, en qué se diferencian, cuáles son los puntales bien nítidos Que diferenciarían un mineral de una roca Es lo que yo he pretendido hacer aquí en este medio esquema A ver si me lo entiendes Mira, he puesto aquí minerales, todo lo visto en los vídeos anteriores Rocas, lo que vamos a ver ahora Pero en realidad ya verás que hemos visto ya mucho del contenido de las rocas Que estaban en minerales y que entonces ya lo van a odiar Es decir, no nos lo van a repetir nuevamente Y nos hablarán de las cosas específicas, diferenciadoras que se dan en rocas Y no se dan en minerales, aunque es difícil, ¿eh?, encontrarlas Ya lo digo Mira, pues yo lo he visto así Digo, minerales Son cuerpos Pétreos, la inmensa mayoría, etc. Y tienen dos conceptos que sirven para separar Que son el tamaño y los sujetos Es decir, las entidades de los cuerpos que intervienen En cuanto al tamaño, está muy claro El mineral siempre nos lleva a una cantidad reducida Ojo, reducida puede ser a veces kilómetros cuadrados o kilómetros cúbicos Y miles de metros de profundidad Pero para la Tierra eso también es reducido Oiga, y entonces, ¿cómo será lo de tamaño macro? Pues mira Continentes enteros Cordilleras enteras Regiones inmensas Enteras Ese sería el tamaño Que nos haría diferenciar A un tamaño reducido Que es de los minerales Con un tamaño súper extenso Que sería el atribuible a las rocas Oiga, ¿significa que uno de estos minerales Si se da en un tamaño gigante Tipo macro ¿Lo podemos llamar roca? Sí, perfectamente Y ya nos ha hablado Nos hablaron Nos hablaron precisamente De unas gangas que estaban con los minerales filonianos La Baitina Y otro Que decían que eran gangas Que eran capaces de estar en tal volumen Que luego darían objeto a rocas Una de las cosas Que nos dicen de la roca diferenciada con el mineral Él dice Es que la roca La roca Forma parte del paisaje ¿Qué paisaje? Sí, porque son rocas tal O sea Es tal su 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 Grandeza Su magnitud Que ya forma parte del paisaje Cosa que un mineral Nunca haría Un yacimiento Sí, el sitio del yacimiento La montaña un poco rota Porque hay un yacimiento de no sé qué Pero tanto como Un paisaje visto Desde el infinito Hasta el infinito El horizonte Pues la roca Sí La roca interviene En la formación Del paisaje Los alpes dolomíticos Que nos acaban de decir En el vídeo anterior Con la dolomía Un mineral De tipo Y De tipo Que había sido sala anteriormente Y sin embargo En tal magnitud Que ya se le considera roca Dando todo aquello De los alpes dolomíticos Bueno Y luego La otra variante Ya no la del tamaño Sino la de los sujetos He puesto yo aquí No sabía qué poner Iba a poner unidades Sujetos Cuerpos O sea Sujetos como Elementos protagonistas De este teatro Aquí serían monólogos Aquí serían monólogos ¿Quién hace este mineral? El sulfato cálcico Pum ¿Eh? Y a veces Tiene una pequeña variante Porque además de tener calcio Tiene magnesio Otra pequeña variante Porque además puede estar hidratado Pero vamos Que es un solo individuo Él hace su monólogo Mineral Cosa que La roca Normalmente Normalmente Salvo las excepciones Que sí que pueden ser De monólogo Como lo hemos dicho Las dolomías ¿Eh? Lo normal Es que sean Varios sujetos Es decir ya Dos actores Tres actores Más actores Que se han puesto De acuerdo Para convivir juntos En un agregado Oye ¿Qué hay ahí? Hombre Pues es que hay ahí ¿Pero qué mineral? No Mineral no Mira Tú ves que Tiene unas partes rositas Ese es un mineral Y otras partes blancas Pero están todas pegadas Están todas como juntas El mejor ejemplo De este De este tipo de agregación Es el eneramito ¿Eh? El eneramito Que Me parece que lo hemos estudiado O Lo estudiaremos Sí Lo estudiaremos ¿Eh? Bueno Que susto tenía yo Digo Si lo hemos estudiado ya No Lo estudiaremos Como un ejemplo típico De roca Hecha Mediante Agregación De varios Cuerpos En fin Espero que Ahora Con esta base Y todo lo que va a venir A continuación Pues ya Te reafirme Y te deje más clara La diferencia Que hay entre minerales Y rocas Que sí, sí Que tienes razón Que Tienen diferencias Pero tienen tantas similitudes Que no se separan mucho Pues no La verdad es he dicho ¿Eh? Porque tienen Todos son hijos De la misma madre De la tierra Y de las fuerzas Orogénicas Epilogénicas Etcétera Te leo Dice Las rocas son Los elementos Del paisaje O sea Que parte de la base De que tiene que ser Algo notorio Que se vea ya En el paisaje Si no No es roca ¿Vale? Y se forman Como ya se ha dicho Por asociación O agregación ¿Eh? De diversos minerales Cristalizados O amorfos Es decir De los nobles De los que tienen Los átomos bien colocados Por dentro Y tienen un sistema Cristalográfico Pero también Unidos Con otros Que no Que los tienen Todos revueltos Y pues de cualquier manera Que serían los amorfos ¿Eh? Da lo mismo Esas serían Las rocas Compuestas Ah Luego entre las rocas Hechas por un solo mineral ¿Eh? Las llamará Las rocas simples Y a estas las llamará Las rocas Compuestas O bien También dice Por La acumulación En grandes cantidades De un solo mineral Que es la que te he puesto Antes de la varitina ¿No? Que era Las rocas simples Rocas simples Con un solo mineral Rocas compuestas Con varios minerales Pero siempre Tamaño Gigante Tamaño Macro Bien Según El producto O sea Esa sería Una primera División ¿Eh? Rocas Siempre Como base Gran tamaño ¿Eh? Gran tamaño Si están hechas De un solo mineral ¿Eh? Son rocas Simples Si están hechas De dos O más minerales Es decir De varios Minerales Rocas Con Compuestas La división De perbolillo Ahora bien Otra división Es decir Cambio de gafas Cogemos otras gafas Y estas mismas rocas Vemos que se pueden diferenciar Por otras cosas Ejemplo Por el proceso dinámico En que se han formado Podemos distinguir En principio Dos grupos Las rocas Exo Que significa Hacia afuera Genas Generadas Hacia afuera O por un movimiento Hacia el exterior ¿Eh? Y otras Rocas Endo Dentro Endo Dentro Genas Esdrújulas Exógenas Y endógenas Las exógenas Se originan Por la acción De agentes externos Fundamentalmente Por la sedimentación De las sustancias Transportadas Resultantes De una acción Erosiva ¿Eh? O sea Se han formado En el exterior Dice Por la sedimentación Es decir Que aquí no se está Mentiendo A las sedimentarias ¿Eh? Eh Que claro Lógicamente Fueron hechas Y propiciadas Con una necesaria Y anterior Erosión Si nadie arrancaba Esos materiales Para tenerlos Sueltos Y desparramados Nadie podría Luego cogerlos Y llevarlos A un sitio Y sedimentarlos O sea Que en previa Se ha tenido que dar Primero La erosión La erosión Y luego La sedimentación Dos procesos Externos Que producirán Rocas Esógenas Y las endógenas O magmáticas O sea Que las pone Como sinónimo De las Magmáticas El magma Siempre nos suena Dentro Endo ¿Eh? Procede De la consolidación Por enfriamiento Que serían Las que hemos visto En los vídeos anteriores Como puramente Magmáticas ¿Eh? Las del enfriamiento Del magma O sea Por Enfriamiento Del magma ¿Eh? Que serían Las magmáticas Plenamente ¿Eh? Eh De los magmas Internos Ahora bien Por Enfriamiento O sea Bajada de temperatura Menos temperatura ¿Eh? O como dicen Los Los Físicos Ponen aquí Una delta Y te ponen así Es decir Incremento de temperatura Negativo Bueno Incremento no Variación de temperatura Por Enfriamiento Pero dice El magma Puede enfriarse En dos lugares ¿Eh? Uno In situ Oiga Y porque Sin moverse ya Sin haber salido Ni nada Se puede enfriar Un magma Sí Sí La fuente Térmica Que mantenía caliente El magma No era El contacto Con Las capas Internas De la Tierra Sino Unas fuentes Radioactivas Y si hubieran Cesado Esta radiación ¿Eh? Eh... De tipo Nuclear Pues El calor Desaparecería Y el magma En ese punto En el contorno De la radiación Desaparecida Pues Empezaría A enfriarse Y al enfriarse Solidificaría Y se formarían Unas rocas Hechas Hechas dentro Sin salir Allí Al lado Y bajo La vigilancia Del dios De las profundidades ¿Te acuerdas Quien era? Plutón Por eso A estas rocas Que se han enfriado En el interior Por causa De desaparición De la termia Eh... Eh... Se han enfriado Y Luego Habrá Otros movimientos Que la saquen fuera Pero ya frías Ya formadas Es decir Que el embarazo Se ha hecho Dentro Sin salir Del seno De la tierra Y esas son Las plutónicas Eh... Enfriadas En el interior Que son Las hijas De plutón Plutónicas Y Otra cosa Si Estas Eh... Estos líquidos Esta tierra líquida Que aquí Se enfrió Dentro Sin salir Pero aquí no Aquí ha habido Un parto Prematuro Es decir ¡Mmm! Y el volcán ¡Aaah! Y escupe el magma Y luego Y se enfría ¡Buah! Está claro Si se ha hecho En el exterior El enfriamiento Y de forma Brusca En una noche Baja la temperatura Y lo que estaba A cientos de grados Como lava A los pocos días Ya ha caído Incluso Mantiene nieve Encima Porque ese volcán A lo mejor Está en Alaska Perfectamente posible Y entonces Estaríamos hablando De esas rocas Cristalizadas A contra la lo Enfriadas Enfriadas Contra la lo Que serían Las rocas Volcánicas ¿Eh? Las plutónicas Las concebidas ¿Eh? Dentro Las volcánicas Las Eruptadas Que viene Erupción ¿Eh? Bueno Y ahora Y ahora nos habla De rocas Magmáticas Es decir Nos va a hablar De las Magmáticas O Endógenas Sabido ya Que hay dos grandes grupos Que son las plutónicas Y las volcánicas Según su origen Dejo libre La pizarra Para empezar Con las rocas Plutónicas Las que se hicieron Abajo Se gestaron Abajo Sin salir A la luz Sin desplazarse Hubo un colapso De la temperatura ¿Eh? Y aquello Empezó a enfriarse Y la materia Se fue y se iba Solidificando In situ Allí Eh Las rocas Magmáticas Son estas Las Eh Las Eh Te Espérate Es que te acabo de decir Las plutónicas Y las volcánicas ¿Eh? Pues tienen también Otra División Es decir Nos quitamos Esas graficas Esas grafas Que nos servían Para desclasificarlas Según Se hubieran concebido Dentro o fuera Nos ponemos Otras grafas Y miramos su composición Entonces Los Eh Geólogos Empiezan haciendo Dos grandes Separaciones Dependiendo De su Contenido El Elemento Principal De la corteza Que es el silicio Hasta tal Porcentaje De silicio Las vamos a llamar Ácidas Por debajo De tal porcentaje Básicas Y en el medio Pues neutras ¿Eh? Entonces Hay otra Separación Otra división De las rocas Magmáticas Por la cantidad De silicio Vamos a poner aquí Pero bueno Ya Otra división Con otras grafitas Como en Marte Me gustaba dibujar Las grafas En lengua También Porque da el sentido De que es las mismas cosas Pero vistas Bajo otro punto De vista Bueno Eh Dice que Por la silice La silice Tú sabes que es El Si O2 El anídrido Silítico Entonces Por su tanto por ciento Y según la Proposición Dice Rocas ácidas Si tienen La roca Roca ácida Roca ácida Si es Mayor Del 65% De silice Roca ácida Roca Básica La roca básica Si es Inferior Roca Inferior O menor Que el 50% De silice Y En medio Con la roca Neutra Que estará Entre el 50% Y el 65% Pasamos ahora ya Directamente Hacemos esto Y pasamos A las rocas Magmáticas Plutónicas Las que Se concibieron allí Al amparo De Plutón Sin dejarla salir No, no Que os enfriáis Tenéis ganas de salir No Transformaros aquí dentro Conmigo Cuando estéis transformadas Ya os daré permiso Para salir Pero os vais a formar Aquí dentro Conmigo Con Plutón Al descender La temperatura En la zona Donde hay un magma Habíamos dicho Porque podía ser O cuando éste Alcanza niveles Lentos Lentos Más superficiales La masa fluida Va cristalizando Poco a poco Sabemos que este Poco a poco Es la garantía Para que los átomos Escuchen Atiendan Puedan seguir Sus débiles fuerzas De unión dentro De la materia Y puedan formar Esas redes cristalinas Con sus fuerzas Electrostáticas Formando Todos los sistemas O todos los edificios De los sistemas Cristalográficos Pero todo eso Era condición Indispensable El poco A poco Lentísimamente Eso es lo que necesitan Las plutonianas Es decir Su aparato No va a durar Más de meses Millones Millones de años Sigo Debido A la erosión De las rocas De la corteza Debido Luego Luego En un proceso Primero Se forman Y luego Debido A la erosión De la corteza Terrestre Que va Limando Las cordilleras Va cogiendo Los materiales Los van Desplazando A los inclinales Etcétera Etcétera Debido a ese movimiento ¿Eh? Orogénesis Osismos Es decir Movimientos Orogénicos De aquellos laterales Epiogénicos O sismos Puede ser Que las rocas Formadas Por consolidación Magmática Como son las Plutónicas Pues Afloren Al exterior Pero cuando ya Estaban Hechas ¿Quién las va a sacar Para que nosotros Las veamos? Las fuerzas Orogénicas Que serán Pues Como ya Hemos estudiado Antes Por todo Ese Todo ese Movimiento De materiales Que hace Que las Guarcas De la corteza De tipo Horizontal De genesis Y verticales Son las Epiogénicas Actuasen Formando Cordilleras Y en una De esas montañas En una De esas afloraciones Salen Aquellas Que habían Hechas Hechas Con Plutón Sale La luz De la sorpresa Así Podemos Observar En la capa Superficial De la Tierra Rocas Que se han Formado A muchos Kilómetros De profundidad Vamos Que vayas Con el profe Un profe Que sepa Ejónoco Un profe Que sepa Mucho de geología Que es difícil Pobre El profe Que tenga Que responder A sus alumnos Que Están estudiando En ese momento Geología Porque No va a salir De aprieto En aprieto Todo el mundo Todos los niños Cogiendo piedras Profe ¿Qué es esto? Si Esto Es De 5 Que tienes Claras Hay 25 Bueno Que si has estudiado Geología Tendrás Mucho más dominio Eso es evidente Pero aún así Problemas Problemático Ah Y lo triste Es que el profe Responde A sabiendas De que Ese alumno Que ha recibido La palabrita Precisa De que era Esa piedra Y tal Igual En cuanto lo ha oído La ha entrado por uno La ha salido por otro O se va a jugar Con el compañero De al lado O va en busca De otra piedra Para volver Para volver a formularle Otra preguntita A su profe Eso es educar Y eso es enseñar Bueno Dice Así podemos observar En la capa superficie De la tierra roca Que se han hecho A kilómetros Y el profe les diga Pues esta piedra Aquí donde la ves Se ha formado En miles De kilómetros Abajo A kilómetros Bueno Miles Ya sería Demasiado Quizás Porque el radio De la tierra Tampoco es Tan grande Ahora mismo No me Podríamos hacerlo Si estuviéramos En geometría Lo haríamos Pero bueno Puede ser interesante Que digas Tu profe Vamos a calcular El radio De la tierra Por la definición De metro Si el cuadrante Es decir La cuarta parte De la disconferencia De la tierra Es la diezmillonesima parte Del metro Entonces Es que ese cuadrante Tiene diez millones De metros Por cuatro Cuarenta millones Del dos Pierre Y dividimos Entre tres catorce Y entre dos Y no sale el radio Casi lo hemos hecho Bueno Dice Como no son observables Que más quisiéramos nosotros Los procesos de formación Que hemos estado allí Para ver cómo se formaban Que imposibles ¿No? Los puestos anteriormente Lo que te hemos dicho Del enfriamiento De los magmas Pues es sólo Una hipótesis Es decir Por debajo de la tesis Por debajo de lo Comprobado Que algún día Se irá comprobando Sobre todo Con tipo De ondas De Estudio De las Ondas De los sonidos Que podamos introducir En la tierra O de los que ella misma Produce Y el estudio De los ecos De estos reflejos Nos pueden hablar mucho De la composición De la tierra Si hay por ahí Unas profesiones Geniales Para estudiar Y para hacer carrera Y además De las que dan perras Dice Son sólo Unas hipótesis Suponiendo Hoy Que en algunos casos Se forman Por mecanismos Diferentes Es decir Que hoy ya Barruntan Dice Bueno Debe haber aquí Cosas Que no se han debido Formar así Solo por enfriamiento Ahí debe haber Más cosas Por mecanismos Diferentes Por eso Estas rocas Conviene más Llamarlas Rocas Plutónicas Con lo que sólo Se indica Su origen Profundo Decimos Que han sido Hechas dentro Y eso parece Que es irrebatible Plutónicas Se caracterizan Por una gran Homogeneidad En los granos Minerales Que las forman Es decir No hay ya Mucha diferencia Entre las partecitas De esos minerales Sino que todas Son muy parecidas Muy homogéneos Uniformidad Dice Una gran Homogeneidad O granos minerales Que las forman Los cuales son Aparentes A simple vista Es decir A simple vista Vemos que hay Granos diferentes Pero todos Muy parecidos En su tamaño Es decir No hay unos muy grandes Otros pequeños No, no, no Muy parecidos En su tamaño En su dureza En fin Y están Íntimamente Únidos Es decir No es que Se hicieran Y luego Alguien los ha unido No, no, no Es que Eso solo Ese grado De conjunción De unión Solo ha podido darse Si se han formado Los unos Junto a los otros Y el hueco Que uno dejaba Era Aprovechado Por el otro Y no quedaba Ningún intersticio Entre ellos Dice Esto Es lo que se llama Estructura Granuda Es decir De granos Pero todos Íntimamente Únidos Sin dejar huecos Y sin que haya Un cemento Que los una No, no, no Es que no hay cemento No hay pegamento Que los una No, no Están Unidos entre ellos Por lo que Son rocas Muy resistentes A los agentes mecánicos Claro Están tan unidos Entre ellos Que empiezan a separarlos Con golpes Pues pega Pero resiste mucho Acabará rompiendo Pero resiste mucho A los agentes mecánicos De fuerzas Externas Les cuesta mucho Romper esa Unión Granítica O granuda Todos los minerales Están perfectamente Cristalizados Todos O sea Todos son cristales No hay amorfos Tuvieron tiempo Para hacer cristales El amorfos Cuando no le hemos dado tiempo Entonces ha quedado ahí Pues Las sillas Patas arriba Y las mesas también Pero cuando ha habido tiempo Cada cosa En su sitio Que es una cristalidad Dice ya Que el enfriamiento Ha sido muy lento Las rocas plutónicas Yacen Yacen Están asentadas Tumbadas Formando grandes masas Sin estratificar Es decir En ellas En una roca Magmática No veremos Estratos No, 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 no Abajo En los reinos de Plutón No se sedimentaban Allí no había sedimentación Allí todo era Magma Caliente Incandescente Casi líquido Y luego se ha ido enfriando Poco a poco Pero no se han estratificado No se han estratificado Y dice Son grandes masas Sin estratificar ¿Cómo? Los batolitos O sea Grandes masas Sin estratificar ¿Cómo? Los batolitos Que son masas Gigantescas De superficie De varios Cientos de Decenas de kilómetros Y todo granito 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 ¿Eh? Esos serían Los batolitos Batos Que significa Gigante Grande Litos Piedra Oiga Pero allí las rocas Son muy grandes Se quite Si todo es una roca Desde tal pueblo Hasta tal pueblo Es la misma roca Son batolitos ¿Eh? Hay otros Que son los Lagoritos Mira Por ponerte Un ejemplo Por lo que he podido ver Los batolitos ¿Eh? Estaba aquí La litosfera Las rocas Perdón Los movimientos Eductivos No del volcán Sino de 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 la autogénesis Las han impulsado Hacia arriba ¿Eh? Y entonces Estas rocas ¿Eh? Han salido Y se han colocado Pues Aquí Es decir Como un gran chichón Que le haya salido A la tierra En la cortena La roca magmática Que Ha florado Cuando ya estaba Cristalizada Es decir Plutoniana Esto sería Un batolito Ahora bien Cuando ese magma Subía Se encontró Con Estratos Ya De la litosfera De la tierra Y entonces Aprovechando Los sitios más débiles Iba subiendo Y si encontraba Aquí Una roca Un poquito más dura Pues se expandía Por los lados Aprovechando El intersticio Entre Dos Estratos Se metía por aquí Se metía por aquí Y entonces quedaba así O sea Por aquí había salido Y aquí había hecho Una especie así Bueno Pues estos son los Lacolitos ¿Eh? Y Luego estaban Los lacolitos Que Puedes ver en internet Que te hará Clasificación De Lacolitos Que si unos están así Otros son múltiples Es decir Hacían En cada separación De los estratos Otros tenían Convexidad O concavidad O concavidad Porque las fallas Donde había La expresión del terreno Y eso Aprovechaban por aquí Entonces Podían ser Todos estos tipos De lacolitos ¿Eh? Como cosas diferentes De la Intrusión Y la palabra Fíjate que es Buena Porque dice Que es un intruso El magma Se ha Instru Iba a decir Instruido No No será el nombre Entrometido Intrusionado Seguramente Puede ser la palabra Intrusionado De intrusión ¿Eh? Ser intruso Se ha intrusionado Entre los estratos Dando origen A lacolitos De distintas formas Y tamaños Y por último Hay otros también Que ni son Los batolitos Ni son Los lacolitos ¿Eh? Sino que son Entre Las Rocas Que ya estaban En la litosfera ¿Eh? Aprovechan una grieta El magma Y sube por aquí Como si fuera Un filoniano ¿Eh? Total Que Como ya estaba Prácticamente Casi frío Y formado En el interior ¿Eh? Ha pegado Pues con una columna Con una columna Y a esto Lo llaman Un dique Una columna O más bien Una sección De tipo Verticaloide Es decir Vertical O Inclinado Así como Como el batolito Tira A espacio Total Y el lacolito Tira A espacio Horizontal El dique Tira A espacio De colocación Vertical ¿Eh? Dime ¿Qué nos dice Del batolito? Pues dice Mira Es una masa Plutónica Un batolito ¿Eh? Un batolito Que puede Aflorar En superficie En grandes Extensiones ¿Eh? Pueden tener Límites Netos Pueden tener Dice Límites Netos Entre Roca Plutónica Y roca Sedimentaria ¿Eh? O la roca Simplemente No sedimentaria Sino Donde se ha encajado Entonces la llaman La roca Encajante Que puede Que este Patolito Tenga Unos bordes Nítidos Acusados De lo que es El material Magmático De la roca Plutoniana Con lo que era La roca Anterior Encajante Que ha tenido Que darle Paso Ha tenido que Abrirse Para darle Paso Eso En unas Ocasiones Dice O Existir Entre Ellas Es decir Entre las dos Entre las dos Vamos a poner Esta parte La roca Encajante Y la roca Plutónica Que haya rocas Intermedias Es decir Que hacen de Casamenteras Entre la Plutoniana Y la Encajante Con rocas Que se han visto Formadas Y hechas Y hechas Por la presión Por las Cambio de Temperaturas Por todo Lo que Conllevó Ese puesta Esa puesta En contacto Y entonces Han resultado Rocas Intermedias Entre las dos Entre la La cajante Y la Plutónica Existir Rocas Carate Intermedias Son Tanto Más Extensos Los batolitos Cuanto Más Profundos Puedes Imaginarte Si es Un batolito Que ocupa No sé cuántas Regiones Y kilómetros Y kilómetros Comparados Puedes Hacer cuenta Que su profundidad También debe ser Muy considerable De los lacolitos Pues tiene que son Masas Lenticulares Lentículas Lentejas Tirando a lente Claro Yo te las he puesto así Pero se supone que Son En tres dimensiones Que concuerdan Con las rocas En las que están Encajados Que eran estas rocas Se forman Seguramente Al introducirse El magma En una roca Según sus planos De Estratificación Son De dimensiones Menores Que los Batolitos Y por último Los diques Que rellenan Los bordes Perdón Rellenan Las grietas De la roca encajante Aquí está La roca encajante Tranquilita Pero con una grieta Y ella no sabe Que está El magma Por aquí Pujando Las rocas Pluronianas Que ya se formaron Están pujando Y entonces Empiezan No con la suficiente Fuerza o textura Como para separarlas Y forman Y forman Un patolito Ni se meten Entre ellas Y hacen Dracolitos Sino que Y salen Hasta el exterior Las rocas Magmáticas Entonces esta configuración Vertical Es lo que denominan Dique Los minerales Magmáticos Son Los constituyentes De estas rocas Evidentemente Si es plutoniaga Es porque era Magmática Que son Sobre todo Sobre todo Sobre todo Silicatos Aquí Ya por lo tanto Puedes Estar Oyendo Todo lo que vimos En los vídeos anteriores De silicatos Con los Feldehspatos Los Pirosenos Las ortoclasas Las diaclasas Y toda Aquella Gama De Silicatos Bueno Nos Quedamos aquí Ahora Y hacemos Un alto Para seguir Luego Con Esta Composición Esto ha sido Una divisoria Plutónicas En cuanto a su generación Y sitio de generación Aquí en cuanto a su forma Y ahora Nos van a meter La consideración De su Composición De que están hechos ¿Eh? ¿Te das cuenta? Aquí Por el sitio Donde fueron hechas Aquí por la forma Que han adoptado Al salir Y por último De que están hechos ¿Qué es eso? Vamos a cogerlo Y vamos a analizarlo A ver que hay Aquí hay silicatos Pero tenemos De este tipo Del otro Ortoclasas Plagioclasas Y eso lo vamos a ver En el video Siguiente ¿De acuerdo? Venga Hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!